Hola mi gente, buenos días, ¿cómo están? Vean que aquí en Rosita Cocina, vean la preparación tan exquisita que les tenemos hoy. Es una torta blanca, envinada, bien remojadita en vino, repleta de frutos secos que la hacen muy, muy especial para ocasiones muy especiales, como esta temporada con su familia, pero ustedes también la pueden usar en bodas, porque es una torta, claro, en bodas les cambiaría ya la cubierta, sería otra cubierta, pero ahorita para la temporada vamos a hacer esta cubierta de ciruela espectacular. Quédense hasta el final, que sabemos que esta torta les va a encantar. Bueno, aquí vamos a cremar la mantequilla con el azúcar. Agregamos azúcar morena. Agregamos una pizca de sal. Vamos a agregar el polvo para hornear en la harina de trigo, esto es harina de trigo todo uso, no tiene leudante. Vamos a mezclar esos dos ingredientes secos. Vamos a ir agregando la harina, que mezclamos con el polvo para hornear, poco a poco. Los huevos también los vamos agregando poco a poco. Con la harina los vamos intercalando, un huevo, una cucharada de harina. Agregamos una de harina, dos de harina, un huevo. Aquí vamos a agregar dos cucharaditas pequeñas de canela en polvo. Una de harina o dos de harina, un huevo o dos huevos, así de forma intercalada, hasta que termina con los ingredientes. Aquí tenemos dos cucharaditas chiquitas de clavo molido. Aquí tenemos una cucharadita pequeña de nuez moscada molida. Aquí tenemos 70 mililitros de jugo de naranja. Este es el jugo de una naranja. Seguimos agregando harina. Y ya queda el último huevo. Vamos a agregarlo también. Aquí tenemos una cucharada de ralladura de naranja y una cucharada de ralladura de limón. Se lo vamos a agregar también. Aquí pusimos a envinar uvas, uvas pasas, ciruelas pasas y fruta cristalizada. Le agregamos vino tinto. Ustedes pueden agregar el vino que tengan. Cualquier vino les va a servir para envinar, para hacer una torta envinada. Entre más tiempo dure envinándose esta fruta seca aquí, más rica les va a quedar la torta. No hay problema si son meses o días. Aquí tenemos los frutos que ya teníamos envinando hace dos semanas. Los vamos a agregar. Aquí tenemos uvas pasas, ciruelas pasas, fruta cristalizada. Vean esa cantidad. Nos va a quedar esa torta deliciosa. Aquí tenemos almendra molida. Ustedes la pueden comprar así picadita o la pueden picar en la casa también. Vean esa cantidad de frutos secos que lleva esta torta tan deliciosa. También la teníamos remojando en vino. Aquí vamos a agregar una tapita de esencia de ponqué y vamos probando, porque también es según la concentración que tenga la esencia. Aquí vamos a agregarle una tapita de esencia de naranja. Aquí estamos picando siete brevas o higos que se los vamos a agregar también a la masa. También vamos a cortar por la mitad 20 cerezas. Estas cerezas ya las hemos secado muy bien con servilleta antes de picarlas, porque ellas traen bastante líquido rojo, entonces ese no se lo agregamos. Las colamos, las dejamos escurrir un rato y luego las picamos, las secamos y las picamos. Bueno, aquí tenemos el molde de la torta. Ya lo que hicimos fue enharinarlo, en mantequillarlo, en el fondo, en las paredes y acá tiene papel de horno en el fondo. Aquí vamos a agregar la cereza y la breva, pero esta sí la vamos a mezclar a la masa de manera manual para que no se vaya a desbaratar con la batidura, que si no se desbarata, porque son frutas muy blanditas y queremos que queden los pedacitos así, tal cual como se ven. Bueno, vamos a agregar al molde la masa, vean esa maravilla, llena de frutas. Quédense hasta el final para que ustedes vean lo que es cortar una porción de esta torta repleta, repleta de frutos secos, de breva, de cerezas, queda muy colorida, por eso les digo, es una torta para una ocasión muy especial. Este es un molde de 23 de ancho por 7 de fondo, 7 centímetros tiene de fondo. Como es una torta pesada, ustedes vieron que lleva bastantes ingredientes, entonces la vamos a hornear a 170 grados o 160 grados. En este momento ya tenemos precalentando el horno a 170 grados para que se hornee lentamente. Vamos a hacerle la prueba del palito el palito todavía sale húmedo, así que hay que dejarla más tiempo, lleva una hora de horneado en el momento. Vamos a dejarla más tiempo. Ay, miren esta belleza. Ya casi, ya casi o ya está. Déjame acerco, acerco un poquito. Déjalo que pique. Ay, ya está. Sí, señores, ya hay torta, vengan a comer. En total de horneado de la torta fueron... estuvo una hora a 170 y de la otra media hora en 180. Está súper blandita, bien tierna. La desprendemos un poco de los lados antes de sacarla. Entonces, en el fondo le vamos a poner un papel de cocina, un papel de horno, así de esta manera y le ponemos este un copor en el fondo para que luego nos quede más fácil sacarlo porque la vamos a dejar remojando en vino. Entonces, colocamos nuevamente el molde en la torta y lo vamos a voltear. Bueno, vamos a pesarla porque según el peso es el vino que le vamos a agregar. ¿Cuánto pesa? Pesa 2 kilos de 1 de la mano. Entonces, según ese peso le vamos a agregar el vino. Por cada kilo se va un litro, perdón, medio litro, así que como esta tiene 2 kilos vamos a agregarle el litro completo de vino. Aquí estamos usando un vino blanco seco hasta que se absorba bien el vino. Ahí la vamos a dejar toda la noche o de un día para otro, lo pueden dejar 2 días incluso. Estando caliente es mejor agregarle el vino porque se absorbe más rápido. Cuando está frío no absorbe tan rápido. Van esperando que absorba, vuelven y le agregan vino así hasta que completen el litro. Bueno, aquí vamos a voltear la torta para poder agregarle vino por el otro lado. suavemente porque recuerden que ya está húmeda y cuando está mojada es más delicada. Quitamos el papel. Listo, ya volteamos la torta, entonces ahora le vamos a agregar el resto del vino que sería un poco menos de la mitad de lo que ya le agregamos por encima, poco a poco para que se vaya absorbiendo. Claro está que si ustedes no quieren que la torta le quede tan húmeda ustedes pueden agregar por ejemplo 3 cuartos de vino o 3 cuartos de litro los 3 cuartos de la botella dejan un cuarto en la botella o le pueden agregar incluso medio litro de vino para que no les quede tan húmeda si a ustedes no les gusta tan húmeda porque si queda húmeda y la dejan esperando que absorba bastante rato una hora, dos horas y luego voltean la torta para que le agreguen vino por el otro lado. Lo vamos a dejar ahí toda la noche que agarre bien el sabor del vino. Si ustedes quieren volver a poner la torta en el molde para dejarla toda la noche empinándose también lo pueden hacer o la pueden dejar así ya por fuera donde ya la pusieron ahí deben tener paciencia porque absorbe es un poco más lento y estarle agregando cada vez que ustedes vean que ya absorbió agregarle otro chorrito y así. La pueden dejar un día dos días ahí envinándose que ya va a agarrar mejor sabor. Nosotros la vamos a dejar toda la noche y mañana bueno les grabamos el final. La ventaja es que ustedes hoy mismo van a ver el final. Hay un riesgo que si queremos volver con la torta aquí al molde es un poco más difícil ¿por qué? Porque la torta está demasiado blandita entonces se les puede desbaratar. Por eso es mejor que la dejen por fuera ya donde la pusieron donde quedó ahí en el plato está perfecto. Bueno ya hoy es el siguiente día nosotros dejamos la torta toda la noche remojando en vino vean este espectacular resultado quedó completamente húmeda en vino vean que delicia vamos a ponerle la cubierta pero primero vamos a prepararla. Aquí tenemos 200 gramos de ciruela pasa y vamos a picarlas en cuadritos pequeños esto para no tenerlas que licuar después porque licuarlas le cambia el color a la ciruela y queremos que la salsa quede negrita si ustedes la cocinan entera y luego la licúan la salsa les va a quedar como de un color marrón bueno vamos a agregar aquí las ciruelas pasas a la olla aquí agregamos 200 mililitros de agua agregamos dos cucharadas de azúcar morena mezclamos continuamente la salsa hasta que ya empiece a espesar aquí ya está cogiendo el punto en que ya se ve el fondo de la olla ya está bien espesa entonces es el momento en el que le vamos a agregar media copa de vino puede ser vino blanco vino tinto dejamos hervir dos minuticos más y apagamos al fuego dejamos enfriar la salsa para luego cubrir la torta con ella bueno aquí ya vamos a empezar a poner la cubierta la salsa de ciruela vean que quedó bien espesita esa es la textura que necesitamos para solamente dejarla en la parte de encima de la torta bueno vamos a cortar la primera porción para que ustedes vean cómo quedó esta torta por dentro voy a poner esta cereza aquí en el centro para ubicarme para guiarme mejor del centro de la torta bueno vean quiero que la cámara se ubique aquí cerquita ustedes vean cómo quedó esto por dentro bueno ustedes también pueden decorarla con cerezas con lo que quieran en nuestro canal ya tenemos una torta decorada les vamos a dejar aquí el link ay no vean esto qué delicia aquí cambié el cuchillo porque el otro me estaba dañando la torta recuerden que es una torta húmeda que por dentro está súper blandita vean esto ay por dios qué belleza esto qué hermosura de torta díganme si esto no es algo muy especial demasiado especial creanme que sus invitados su familia las personas más allegadas que vayan a compartir con ustedes esta torta van a quedar fascinados les van a preguntar dónde la compraron o cómo la hicieron bueno quiero probar delante de ustedes acá esta maravilla vean qué exquisitez de torta yo les dije que era especial y ahora se las quiero mostrar uy no esto quedó les cuento que quedó bien borrachita espectacular y y y y y y